Definitivamente fracasó el proyecto de reajuste del sueldo mínimo que buscaba implementar el gobierno. Su última carta fue el veto sustitutivo, tras no llegar a un acuerdo con la oposición en la fórmula para consagrar el alza salarial, asociado a su mantención por un plazo plurianual. Sin embargo, la Cámara de Diputados resolvió por 55 votos a favor y 64 en contra rechazar dicho veto sustitutivo. Los diputados y los senadores de izquierda deberían haber apoyado el reajuste que proponía el gobierno y ellos fueron los que se negaron. ¿Cuánto fue lo que aprobó la nueva mayoría en el gobierno anterior del sueldo mínimo? Que eran 16.000 pesos programados casi similar a lo que se está haciendo en este gobierno. Aquí son 25.000 pesos de diferencia que se programa a marzo. El presidente Piñera dijo que él iba a arreglar toda la situación cuando llegó, que iban a mejorar la calidad de los sueldos, que iban a haber más empleo y hasta ahora no se ha visto nada. Son promesas que no ha cumplido. El gobierno propone mantener el monto de 286.000 pesos de ingreso mínimo mensual con efecto retroactivo al 1 de agosto y aumentar la cifra en el 2019 de 300.000 a 301.000 pesos. El problema que trabó la aprobación del reajuste finalmente no fue el monto, sino que fue la forma en que ese monto se iba gradualmente a reajustar, que es justamente hacerlo en forma plurianual hasta el 2020, lo cual no quiere la oposición para negociar el salario mínimo antes. Esta situación plantea un escenario complejo, ya que por primera vez desde 1990 no habría reajustes del salario mínimo al no conseguir los votos suficientes. Pero a juicio del experto, esto podría revertirse las próximas semanas con un acuerdo entre el gobierno y la oposición.